Dice, una bala de 20 gramos de masa, 20 gramos, que son 0,02 kilogramos, a través de una pared de 12 centímetros al círculo, pared, 12 centímetros, que son 0,12 metros. La bala incide en la pared con una velocidad de 250 metros por segundo, esta es la velocidad que llevaba inicialmente. Y sale con una velocidad de 120 metros por segundo, la velocidad final es 120 metros por segundo. ¿Qué resistencia media fuerza de rasoamiento pone la pared? Es exactamente igual que el que acabamos haciendo. ¿Vale? Energía cinética inicial, la energía potencial inicial no se considera, porque supongo que aquí la puede ser, y ya está. Es la energía cinética final, más el trabajo de rozamiento. En el que acabamos haciendo inicial, un medio por la masa por la velocidad cuadrada. En el que acabamos haciendo inicial, un medio por la masa por la velocidad cuadrada. Más el que acabamos haciendo inicial, un medio por el que acabamos haciendo inicialmente. Más el trabajo de rozamiento. En el que el trabajo de rozamiento, en la fuerza de rozamiento, le voy a llamar F, por el espacio recorrido, dentro de la pared, que son 12 centímetros. Más el trabajo de rozamiento, en la fuerza de rozamiento. Y ya está. Y ya está. Fácil y fácil. Esto es. Entonces, vamos a hacer uno por dos centímetros centímetros cuadrados. Seiscientos centímetros cuadrados. igual a, pero vamos a ver, 1, 2, 120 al cuadrado, que es 144, más 0,2S, y F es 461, más 0,2S, y F es 461, más 0,2S, que es 4,0,3, la fuerza aquí sale como negativa, porque obviamente el trabajo de arrojamiento es negativo, aunque yo lo pongo, porque si se levanta va para acá, si lo pone en el movimiento de la base, se va para acá.